Vamos a ver ahora la cámara, la cámara exclusiva, ay no, porque coso, uh, no, no, no creo que se pueda, no creo que se pueda porque, porque como es, porque, porque ya estamos a las 3 de la mañana, no, no, no se va a poder, pero bueno, Virginia, Virginia ahora, hace un ratito nada más, Virginia hablando va a las cámaras, eh, diciendo, mi hija sería incapaz de hacer esto. Mi hija sería incapaz de hacer esto, de dejar solo a alguien y estar todos, eh, cagándose de risa y dejar a otra persona sola. Eso es lo que siente ahora Virginia que están haciendo con ella, están todos chochos cagándose de risa y dejar a otra persona sola. Yo nunca lo hice, de hecho, cuando le pasó a Emma, yo me acerqué y era la única que se acercaba al lado de él a comer, la única pelotuda que lo invitaba a la fiesta. Virginia nota que ahora actualmente, eh, está sola, a pesar de que está Florencia, pero a ver, el grupito que tiene actualmente, Virginia es Darío y Flor, los tres, ella, Darío y Flor. Flor, Florencia está con Nico, se va. Darío, muchas veces, está solo o está con Furia o está con los chicos, entonces, también se va. Si no fuese por el perro, Virginia está sola y al perro mucho tampoco lo quiere, así que, literal, hay momentos donde está sola. Flor, Florencia está con ella, pero Florencia va atrás de, va atrás de Nico y Darío, hay muchas veces que, como vimos ayer, le chupan huevos si, si Furia está gritando o está diciendo algo. Darío se queda con, con Furia o con los bro. Actualmente, Virginia se siente apartada y aislada de la casa. Eso es lo que dice y ella va. Pero mi hija es todo lo que está bien, todo lo que está bien. Tiene un padre y una madre que los criaron, buena gente. Sería incapaz de hacer esto, de dejar solo a alguien y estar todos chochos, cagándose de risa y dejar a otra persona sola. Yo no lo hice, de hecho. Cuando le pasó a Emma, yo me acerqué. Era la única que se sentaba al lado de él a comer, la única que lo invitaba en la fiesta. Estos días lo mismo. Y ahora él está ahí, con la persona que lo denigró, con la persona que hizo que su familiar, la gata que entró, la pase mal. Virginia en contra de Emma, yo que tanto lo valoré. Yo que me senté al lado de él como una boluda porque estaba solito, porque todos, porque todos estaban aislándolo. Porque, a ver, algo de razón tiene, pero tampoco para que se pongan en este... Le falta el piano. Le falta el piano. Le falta el piano. Bueno, que la denigró también, hasta físicamente, horrible. Y bueno, y ahí está. Todos excluyéndome a mí. Menos Flor y Nico que Divinos. Y ahora la están pasando bomba y me encanta porque son dos pibes excepcionales. Así que, bueno, gente, qué sé yo. Miren todo esto. Mírenlo. Mírenlo, mírenlo. En la otra habitación... Esto es muy cópico. En la otra habitación...